Desde aterrizar en la Luna hasta ganar una carrera. Desde ayudar a que un avión actual consuma menos energía hasta garantizar que las turbinas eólicas del mañana sean más eficaces en la producción de energía. El espíritu de innovación de Hexel continúa apoyando el esfuerzo humano y dando forma al futuro de las tecnologías más importantes del mundo y sus materiales de nueva generación. Durante más de 60 años estos éxitos han reflejado los esfuerzos personales de los miembros de Hexel, el talento y la variedad de profesionales que son nuestra fortaleza interna. En un trabajo en conjunto nuestros equipos desarrollan, fabrican y apoyan el arte y las ciencias de lo posible. El amplio rango de materiales compuestos y avanzados que necesitan los clientes de tecnología más importantes a nivel mundial para todas las aplicaciones más ligeras, fuertes y exigentes. Para gran parte también significa tener una relación cercana de integridad, compartir conocimientos y ganarse la confianza de los clientes. Ayudo a los clientes a encontrar soluciones para hacer que sus productos sean más fuertes, más ligeros, más veloces y más sostenibles. Es emocionante trabajar de forma tan cercana con los clientes. Me gusta saber que soy parte de algo especial y que lo que hacemos cuenta. Tenemos un gran sentido de logro cuando vemos que productos de los que participamos en su creación se ponen en práctica. El trabajo en equipo es la clave. Desarrollar y brindar soluciones a menudo supone que cantidad de personas trabajen en equipos internos multifuncionales en las diferentes instalaciones de Hexel en el mundo. Es emocionante cuando trabajamos en equipos y unidades creados para clientes específicos. Cuando trabajamos en productos de la nueva generación de materiales compuestos de aviones, ver el resultado de nuestro trabajo nos produce un sentimiento de recompensa incomparable. Siempre que pienso que nuestros productos están cambiando la vida cotidiana de las personas, me doy cuenta de que es lo que más me emociona y satisface. Lo que hacemos importa a nuestra generación y a las generaciones futuras. Puedes ver que estamos dando forma al futuro. No solo se fomenta el desarrollo continuo, sino que es una forma de vida, igual que nuestros valores. Hexel nos hace sentir parte de un equipo y que nuestras ideas cuentan. Animamos a todos a seguir buscando oportunidades y a dar su opinión. Dependemos de todos para tener éxito, ya que a menudo somos clientes de cada uno de nosotros. Nuestra cultura se centra en hacer lo correcto, dar lo mejor de nosotros. En Hexel, nuestros valores guían nuestras acciones, reflejan nuestra cultura e impulsan nuestro rendimiento. Mientras valorar la diversidad y tener un enfoque ágil hacia las nuevas oportunidades, nos ayuda a construir un futuro seguro. Tenemos posiciones líderes en todos nuestros mercados y una participación creciente en mercados a largo plazo. Pero la única manera de hacer esto posible es mediante la inversión. Trabajar con colegas alrededor del mundo en una industria global, crea una cultura de aprendizaje personal continuo. Nuestro programa académico Hexel provee oportunidades de formación interna, desde un nivel inicial hasta los cargos ejecutivos. A cambio de un papel desafiante, puede esperar un buen crecimiento personal, un entorno de trabajo estimulante y la satisfacción de saber que su labor marca una diferencia real. Hexel es una gran compañía con un futuro brillante y un lugar donde esta generación puede hacer una aportación real para las nuevas generaciones de materiales y tecnologías que dan forma a nuestro mundo.